La calle de Daniel Rodríguez La inversión que se va a hacer en estas calles va a ser Balazá Paredes y Luis Sánchez Y con las travesías conforme mi amiga Miguel lo ha dicho Y más o menos tengo un promedio de 320.000 soles Entonces nada más queda este año con ese presupuesto Y ya seguiremos avanzando como esto será hasta llegar hasta todos los barrios Los Ladrillos Durante su extenso discurso que usted emitió antes de iniciar la juramentación Usted hizo mención a algo que la población ha estado atento Como es esta ordenanza que ha traído bastante cola En la cual se beneficia a todos los contribuyentes de Casarande Con la condonación de los intereses moratorios ¿Cuándo estará en vigencia? Usted dijo el día lunes ¿Es cierto ya esto que usted mencionó? Sí, así es. El día de ayer estuvimos en el Diablo de la República En la cual ya se canceló Nosotros hemos firmado todo para que esta ordenanza sea ya publicada El día lunes sale una página Más o menos a la mitad porque era muy caro, 3.500 toda la página Entonces es más reducido Entonces ya a partir del día de lunes que sale la ordenanza Ya serán beneficiados por 60 días todos los pobladores Incluso la empresa Gloria, ¿no? Ante esto se formó una comisión técnica en la municipalidad Para ver los predios que debían ser trasladados a nombre de la municipalidad De acuerdo a esto que tenía con la empresa ¿Cómo va esa comisión? ¿Ya se han trasladado los predios? ¿O en qué instancias están en estos momentos? Ya, nosotros sabemos pues que esta comisión Fue conformada por el asesor legal y el gerente municipal Y el jefe de infraestructura Han estado en conversación con la empresa Gloria Y bueno, ellos se adaptan a donar pues Lo que ya se ha hecho tal vez inicialmente con la comisión de regidores Que había escrito por ellos, ¿no? Con ciertos nombres de ciertos inmuebles Incluso de algunos asentamientos humanos Entonces ya una vez que ellos se adapten a dicha ordenanza Puede ser de acá a una semana Yo creo que lo más pronto lo van a hacer Entonces ellos, como les decía Ellos pagan en importe el 40% del capital El resto serán 48 meses Dividido Aparte de eso, como tú manejaste La distribución de los inmuebles Ya esa comisión misma se va a encargar Incluso con más personal Para que no den las minutas Y incluso la donación de los asentamientos humanos Que tenemos que agilizar Para que se pueda hacer lo legal Que eso durará por lo menos unos 6 meses ¿No? Usted manifestó en su momento En el asentamiento humano El 17 de marzo Que parte de estos predios Iban a ser como donaciones A cuenta de los intereses Que se le estaría condonando a la empresa Sin embargo, otro de estos serían En todo caso como aportes A cuenta ese 13% Que debe brindar la empresa Al municipio de Casarande Al ser el cambio de razón social Sí Nosotros los aportes Los vamos a ver después Tal vez de acá a un mes Una vez ya iniciada esta ordenanza De acá a un mes Vamos a ver los aportes Las transferencias Que nos tienen que dar El 13.5% Del área total Que tiene la empresa Gloria Ese porcentaje Más o menos llega Algo de 52.000 metros cuadrados Que nos tiene que dar Que llega más o menos A 5.5 hectáreas De terreno Que nos tiene que dar Entonces Es una Eso va a ser igualmente En Roma En Moca En todos los anexos Que tiene Casarande En el grupo Gloria Nos tendrá que dar El 13.5% Por lo tanto Y yo creo que Va a estar tal vez Pareja va a ser ¿No? Con las áreas que nos van a dar Los que es Coliseos Los que son Los deportivas Incluso la plaza de independencia Queríamos nosotros Ponerlo como aporte El estadio Pero nos ha dado Como donación ¿No? Incluso algunos Ascendamientos humanos Que están Ha sido invadido Que la casa Era de deportivas También se están Tomando como aporte Entonces hay esa comisión La que van a trabajar Más pronto Para que nosotros Seamos Pero también Se ha indicado Que ya Por ejemplo En el grupo Relativo Ya podemos Ya hacer Trabajos Y nos han aceptado Pasando a otro tema Ingeniero Estas últimas semanas Se han estado Difundiendo una serie De papeles Incluso con el sello De la municipalidad En los cuales Se atenta Contra la honra Contra el honor De algunas personas Allegadas a la municipalidad Y funcionarios Y exfuncionarios ¿Cómo toma usted Todo esto que se está Haciendo Que incluso En algunos de los casos Tiene el membrete De la municipalidad? Yo quiero referirme A mismos pobladores Casarandinos Mis paisanos De que ciertas personas Yo creo que son enfermas Ciertas personas Que son cobardes Lógico Ahorita es fácil Hacer un documento Tú sabes Que por internet Tienen fotografía Sacan Lo hacen ahí Y sacan una hoja Y a eso Dicen que es un Como le llaman Un pasquín ¿No? Yo creo que Son de gente Miserable Que hacen ese tipo De difamación A las personas A los niños Y bueno Pues si son De la municipalidad Tenemos que investigar En realidad Vamos a tratar De ver a un gerente Administrativo Que esté atrás De todos sus funcionarios Y que trabajen allí Porque a veces Como es tan grande Nuestra municipalidad Casarande Ya es grande Es grande Conforme Si no a veces No lo vemos así A veces comparamos Con ya en el interior No Hay bastante Trabajo que hacer Incluso Hay mucho dinero Como yo le manifestaba Acá a los pobladores Entonces Ciertos enemigos Lo ven como Algo No puede ser El alcalde Y por ahí Vienen A malograr Nuestras honras Nuestra familia Entonces nosotros Tenemos que corregir Ahí yo pido A los pobladores No hacer caso A este tipo De difamaciones Cobardes Estamos regresando A lo que éramos Antes En la empresa Que teníamos nosotros En la empresa Que no de nosotros Trabajamos Era constante Todos los días Prácticamente Así es así Si eso No podemos permitirlo Y sobre todo En nuestra municipalidad ¿No? Ok